¿Qué es la idea de este evento? Para que entre todos vayamos construyendo acuerdos, compartiendo inquietudes y compartiendo probables o posibles soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos día con día cuando atendemos a personas con una discapacidad de origen biológico. De aquí que para tratar de meternos en la sintonía de lo que es este congreso, donde hablamos de avances científicos y nuevas tecnologías en la neurorehabilitación transdisciplinaria, intentamos fusionar lo último que se está haciendo en materia de desarrollo tecnológico y de aportes a nuevos conocimientos, junto con un concepto que estamos impulsando desde la propia red iberoamericana de neurorehabilitación, que es precisamente la transdisciplina. Yo no voy a entrar mucho en ese tema porque Karina, seguro Karina Gustos, nos va a hacer el honor de compartirnos esta experiencia. Y al final de cuentas yo lo que pretendo hacer es simplemente darnos cuenta y hacer con conciencia que el problema de la discapacidad de origen biológico es un problema mayor, que está afectando a muchas personas en el planeta Tierra y que nosotros no somos la excepción en ese sentido. El logotipo este me gusta presentarlo antes de seguir porque somos varias las instituciones que estamos formando esta red iberoamericana de neurorehabilitación, que no es otra cosa más que el pretexto de generar una red de conocimientos. Ustedes saben que hoy en el siglo XXI la ciencia y la tecnología está avanzando a pasos agigantados, básicamente por la posibilidad de poder intercambiar información. Muchas veces estamos acostumbrados en mi generación a tener que esperar para poder consultar el libro, para poder esperar salir un nuevo artículo, era un tema que nos interesaba. Hoy podemos estar trabajando en tiempo real y lo podemos estar haciendo directamente entre nosotros que estamos desarrollando diferentes líneas de investigación. En fin, vamos entrando al tema y vamos a hablar básicamente de la discapacidad de origen biológico como un fenómeno complejo. Yo suelo preguntarles a mis alumnos cuando hablamos de complejidad, ¿qué les dice la palabra? Y normalmente la primera respuesta es, completo igualdad, difícil. Y la verdad es que la discapacidad de origen biológico es una situación difícil. Porque no se cura con compresas, no se cura con mesoterapia, no se cura con un nuevo invento de electroestimulación. Tiene muchas vertientes y muchas implicaciones de las cuales tenemos que ser conscientes. Para empezar, tenemos que decir que pocos seres humanos nos vamos a salvar de en algún momento de nuestra vida tener algún problema de discapacidad. Tarde o temprano nos pasará. Esta podrá ser permanente o podrá ser transitoria, pero todo lo vamos a vivir. Y si no la vivimos personalmente, la vamos a vivir en alguien muy cercano a nosotros. La discapacidad finalmente entonces, debemos definirla como un fenómeno complejo. Porque tenemos que verlo con todas las implicaciones que ella tiene. Porque afecta a la persona no solo a lo biológico y a lo físico, sino también a lo psicológico, en lo emocional, en lo social, en lo laboral, en lo espiritual, incluso. Entonces, vamos a hablar de algunas cifras para que vayamos midiendo el tamaño del programa. Nosotros, se calculan estas dos cifras que sacamos ayer del contador de la ONU. Nos dice que en este momento debemos de ser del planeta Tierra alrededor de 7.550 millones de personas. y sigue sumando, en este momento está sumando. De ellos estamos hablando que alrededor de 1.078 millones de personas sufren de algún tipo de discapacidad. Eso significa que estamos hablando, fíjense qué cifras, del 14.28% de la población. Esto implica que casi 14 personas de cada 100 tienen y sufren de alguna discapacidad. Vean el tamaño del programa. En México, la de la cifra que estamos acá, calculamos que somos arriba de 17 millones de personas con algún grado de discapacidad. Cabe aclarar que estamos hablando de discapacidades, gramos tolerables, a veces no muy aparentes, hasta grandes discapacidades. Pero además, esto no es todo. La propia OMS, junto con el Banco Mundial, establecen que ese 14, casi 15% de las personas con algún tipo de discapacidad afectan a la gente que está a su riego. Estamos hablando entonces de que casi el 40% de la población mundial, de alguna manera, se ve implicada en el problema de la discapacidad. Entonces, estamos hablando en cifras para pensar que no son menores. Y ya lo que se refiere a nuestro tema, que son los problemas que se generan a partir de enfermedades o trastornos neurológicos, la propia OMS reconoce que es un problema sanitario mayor. Más o menos, para que se den una idea, se estima que 6.8 de millones de personas mueren cada año a consecuencia de trastornos neurológicos. Van viendo, van leyendo las cifras, van dando, se cuenta el impacto de un problema sanitario. A nivel mundial, además, los trastornos neurológicos son una de las principales cargas de enfermedad y esto lo tomé de una facción de tu libro en el puerto, en donde reflexionas y dicen que, además, la gran mayoría de los pacientes con trastornos neurológicos no se mueren, pero sí generan una carga por su discapacidad, que en muchas ocasiones se puede resolver y en otras termina siendo progresiva. Luego, entonces, la carga que la discapacidad genera es aún mayor que la propia muerte de las personas que así resuelven su existencia, producto de enfermedad de un mundo. Al final de cuentas, recordemos que, además, cada persona es diferente. Y cada persona es diferente porque tiene una edad diferente, porque se desenvuelve en un contexto diferente y porque existen toda una serie de determinantes sociales de la salud que influyen en su estilo de vida. En este caso, tendríamos necesariamente que remitirnos a los conceptos de la OMS acerca de lo que son los determinantes sociales de la salud que nos dicen que son todas esas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, incluso mueren. Es decir, todo lo que nos rodea. Y verán que incluso para uno mismo, mis circunstancias cuando soy pequeño no son las mismas de cuando soy adulto o cuando soy un adulto mayor. Todo esto va a cambiar. Este curso de la vida, esta teoría del curso de la vida, que es muy fuerte en el ámbito gerontológico, perfectamente lo podemos replicar en este ámbito de la neuropehabilitación. Y nos damos cuenta la importancia que genera el que reconozcamos que todos somos únicos y repetibles, pero también somos producto de nuestras circunstancias personales, familiares y sociales. En este esquema de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, podrán ustedes observar cómo básicamente se habla de que la discapacidad se ve, seriamente afectada, por situaciones que tienen que ver incluso con las políticas públicas. La toma de decisiones, por ejemplo, para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad es bien importante. La ONU reconoce, para la mayoría de nuestros países, hay algo que no se da, y es lo que llamamos gobernanza, y que es que cuando se tomen decisiones políticas, se tomen tomando en cuenta la opinión de los expertos y la opinión de quien sufre el problema. Eso se llama gobernanza, y no se hace normalmente. Se toman decisiones, a veces pensando en que le digo a la gente lo que quiere oír, pero no necesariamente lo que se tiene que hacer. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, avalada por la ONU, precisamente establece una serie de compromisos que todos tenemos, ojo, y no solo los gobiernos, también las universidades, también los investigadores, también los que nos dedicamos a la rehabilitación. Ahí viene, la tenemos que estudiar y la tenemos que hacer en esta, porque son las conductas que se han establecido para que desarrollemos a nivel mundial. Y junto con esto, estarán de acuerdo conmigo, que hay cuestiones que luego no vemos, porque tenemos al paciente enfrente, pero no nos damos cuenta de las condiciones que nos crean, que tienen que ver incluso con las políticas públicas, las políticas de educación que favorezcan que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación, o las políticas laborales que son tan importantes para que ¿en qué servirá aquella rehabilitación lo haga funcional si después esas funciones no las va a poder aplicar ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito social, ni en el ámbito escolar. Y desde luego políticas que tienen que ver hasta con la vivienda, la accesibilidad, aquí lo vemos todo el tiempo, nos peleamos y seguimos peleando por cajones para personas con discapacidad, seguimos peleando por problemas de accesibilidad y aunque existen leyes y existen reglamentos, no se va a ser aplicado. Y eso es un problema que le digo desde México, pero que no creo que sea muy diferente a lo que sucede en escenarios civiles en nuestra región y tampoco creo que sea muy diferente en nuestra región. Camises distintos, formas de abordarlo distintos, pero el problema ahí está. Finalmente eso tiene que ver, y esos son determinantes de las salud estructurales, y ello implica ya directamente cómo nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Si el recurso no se reparte bien y no hay justicia, pues ¿qué va a pasar con los recursos que yo necesito para rehabilitarme o para vivir, por ejemplo? Eso es algo bien importante que no debemos de olvidar, porque al final de cuentas es la razón de para lo que trabajamos. Y eso, ¿qué creen? No solo afecta a la persona con discapacidad, nos afecta a nosotros también. Los profesionales de la salud nos afecta esta situación también. A veces se nos critica, con razón, de que nos hemos vuelto muy fríos, en especial es una crítica que se hace a los médicos, que vemos al paciente a veces con el número de expediente o con el número de la cama que ocupa, y se nos olvida que ese paciente es una persona. Y eso es lo que tienen que hacer los diferentes. Les comparto porque me encantó, quiero compartir un taller que tenemos, en una de las últimas clases que tuve en la materia de introducción a la rehabilitación, con los alumnos de la maestría de la rehabilitación, hicimos una reflexión de lo que habíamos visto en el curso y me encantó, en especial, en la hice mía, un pensamiento de una de mis alumnas. Y decía, me gustó revisar lo que son las políticas públicas, revisar la CIF, revisar lo que se está haciendo en el mundo, revisar cuestiones también mentales como los conceptos de salud y enfermedad, discapacidad y funcionamiento. ¿Y sabe por qué me gustó? Porque a partir de eso volví a recordar por qué estudié lo que estoy estudiando. Me volví a dar cuenta que la razón de ser, de mi ejercicio profesional, es ayudar a los demás. Fíjense, qué fuerte. A mí me impresionó, y me lo voy a seguir compartiendo, les recuerdo de la anécdota, porque creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer todos nosotros. Darnos cuenta por qué estamos aquí y por qué decimos que las personas con discapacidad y sus familias nos necesitan. En fin, seguiremos diciendo además que lo que queremos hacer, y no me voy a meter en eso, porque es un tema que puede resultar de eso, nos han educado a todos bajo un paradigma que conocemos como un paradigma cartesiano reduccionista. ¿Esto qué es? Algo me duele, quito dolor, eso es mi problema. Hay algo que me genera una situación, cuando me dijo eso, y resuelve el problema. La discapacidad no es tan sencilla, no se resuelve así. Porque no es sólo quitar el dolor de un paciente biológico. A veces el dolor no es el problema, es la expresión de un problema. Y claro, la gente viene con nosotros porque lo que duele, porque además sos muy latino. Como ustedes opinan, pero eso es muy común, de que la gente no te va a ver para sentirse bien. te va a ver cuando se siente mal. Eso también es una parte cultural. Aquí en México es muy fuerte. Aquí en México se lo reconoce que somos bien agotadores. Las mujeres están abnegadas y agotadoras y los hombres no lloran, porque son machos. Es una parte de una cultura de dolor que finalmente creemos que si resuelvemos también nosotros como profesionales de la regulamentación del dolor, estamos resolviendo el problema y ¿qué creen? En el caso del dolor neumológico, electrónico, por ejemplo, siempre es expresión de un problema. Siempre. Y no se resuelve solo con la vejez y el dolor o con tenso o con presidenciales o con presidenciales o con presidenciales. Tenemos que irnos allá de ello. Por lo tanto, nosotros no creemos que los problemas son o 100% biológicos o no biológicos. No hay 100% de esto. Es una interacción entre diferentes factores. En ese sentido, lo que propone el pensamiento complejo es que no nos limitemos a la forma tradicional del desarrollo de la ciencia, que es buscar para toda causa un efecto o entender un efecto a partir de sus causas. No necesariamente es lo correcto. No digo, y mucho menos, que la ciencia y el desarrollo tecnológico están equivocados porque si así fuera, pues me estaría dando un brazo en el tiempo. Porque finalmente, si hemos crecido y hemos salido de las cavernas para estar en las ciudades que tenemos hoy y tenemos los avances tecnológicos que en el siglo XXI nos maravillan todos los días, se hace gracias a esta manera de pensar en cuanto para lograr desarrollo tecnológico y ciencia. No digo que esté mal. Lo que digo que no es suficiente y que tenemos que aprender a ver que no solo tenemos un objeto de estudio que atender y fíjense lo que usé en la palabra es a propósito un objeto de estudio y a ese le llego a paciente. No es solo eso. Es ver a la persona. Y eso es fundamental. A mí me toca leer casi siempre las cartas que nos servían, por ejemplo, los alumnos que quieren ingresar, ingresar a la postura. Y leo cuál es la razón y hay un denominador que siempre dice, el 90% dice quiero ser mejor, quiero estar mejor preparado para vender mejor a mis pacientes. Es un documento. Cuando leo las cartas de intención de los muchachos que están en prepa y que quieren estudiar con nosotros y con un denominador es que casi todos, les puedo asegurar el 45% dice yo quiero estudiar esto porque quiero ayudar a los demás. ¿Qué pasa entonces que a lo largo de nuestra formación perdemos eso? Hace un momento hablábamos hay que ver si las primeras formamos o deformamos. Yo siempre hablo en un ejercicio de protocrítica de mí como médico que a veces no sé si las primeras me deformaron o otras me deformaron porque los médicos nos enseñan a ser los manuales para los que no lo entienden ser manuales es ser sanador. Nos enseñan a decir que somos la última chica del estadio y que todo gira alrededor y fíjense si seremos soberbios que no las creemos y no las creemos porque además fíjense médicos y los que están alrededor paramédicos más sistemas soberbios y se nos olvida que la estrella de la película es un paciente es una persona y que todos son importantes dependiendo del momento en el que nos toca intervenir con esa paciencia. Entonces esta parte compleja esta parte difícil no es sólo hablando del procedimiento del proceso de la neurofabilitación con hotel sino es que todos nosotros somos entes complejos y nos enfrentamos a ser los profesionales en la literaria y nos enfrentamos a ver quién es el que se llama los médicos y nos enfrentamos a un montón de cosas y nos enfrentamos también a veces a lucrar que es un peligroso con el dolor del otro con la discapacidad del otro la complejidad lo que busca a través de la transdisciplina es primero no perder la vista que estamos tratando con personas y que los problemas son tan complejos que requieren ser abordados por un grupo bien integrado de profesionales con objetivos comunes donde tomen en cuenta también y oigan bien esto el objetivo que tiene el propio paciente a veces un poco en zona en zona comento a los alumnos y les digo a ver ¿para qué no estás haciendo esta terapia? y la respuesta no me hago no va a ser para mejorar la calidad de vida del mediciente ¿no es cierto? es lo que siempre contestamos ¿está bien? ¿para? yo se preguntó ¿para qué? ya caminó estamos contentos ya caminó ¿para qué quieres el camino? ya no van a alcanzar las cosas ¿para qué quieres que las haga el oro? ya caminó vive en un departamento en un tercer piso nadie lo saca nadie lo ve ¿para qué quieres caminar? sentadito puede ser todo lo igual que tú no vas a formar lo explico o sea tenemos que ir más allá de sólo pensar en la parte técnica de la reorientación e ir a la parte integral en donde pensemos que al final de cuentas la reorientación debe de buscar algo que es muy importante la inclusión de la persona en la sociedad si no logramos eso no estamos haciendo con esto si es así no nos estamos haciendo porque de nada servirá mejorar una función si esa función no se expresa en algo que le permite incluirse y sentirse respetado dentro de su trabajo en algo que no logramos eso luego entonces nos damos cuenta que la persona es mucho más que la suma de nuestro curso es mucho más que eso hoy puede estar muy dispuesta a un manejo un manejo realizatorio y mañana ni siquiera quiere ir con nosotros preguntémonos por qué muchos de nuestros pacientes tienen poca adherencia al tratamiento y salen y desertan y no terminamos no sabemos por qué pregúntenos pregúntenos hagamos un ejercicio de política y veamos por qué eso se pasa al final de cuentas la discapacidad que la sufre es una sombra con la que va a tener que vivir todo el tiempo y eso sucede porque es algo complejo es un tema complejo entonces habrá que cuestionarnos y hacernos una pregunta ¿será necesario hacer un cambio de paradigma en la organización de las personas que tenemos con nosotros? esa persona que sufrió un trastorno ¿será necesario cambiar nuestra manera de enfrentar el problema? bueno nosotros tenemos que sí y por eso estamos aquí porque creemos que tenemos que cambiar esta parte y que tenemos todos los que estamos involucrados porque nos estamos formando como profesionales o porque ya lo somos tenemos que recobrar esa visión periódica y darnos cuenta de todo lo que afecta a la persona que está enfrente de nosotros al final de cuentas tenemos que saber que la razón de hacer de lo que hacemos no son nosotros no son misterio del peligro del equipo quitémos los ojos un poco y pensemos que lo importante es la persona y su familia también porque a veces se nos centramos tanto en la persona que se nos olvida que nuestra familia sufre tanto o más que quien sufre la desgracia al final de cuentas se nos cuentan que las soluciones técnicas definitivamente no resuelven problemas que ellos ayudan colaboran hasta justifican lo que hacemos a veces incluso pensamos que con donar una silla de ruedas o muchas sillas de ruedas estamos cumpliendo con el compromiso de tener a las personas con las que van a ser o donar los sillas auditivos o prótesis eso es algo muy común a mí me tocó saber muchas algunas de eso se siente muy bien que va a estar bien que se dole pero de nada te sirve una silla de ruedas para una persona que vive en el cerro y que la silla de ruedas le va a servir es silla porque no se va a poder desplazar de él porque con la silla no se resuelve se resuelve con todo lo que tienes que ver en la vida de la persona que lo sufre al final de cuentas nos estamos dando cuenta y en el congreso lo vamos a ver como están saliendo están sufriendo nuevas patologías está habiendo también un incremento en la discapacidad de un ginecológico y definitivamente no no son problemas específicos lo que nos estamos dando cuenta es que sí son problemas complejos cada paciente es un problema complejo y lo tenemos que aportar entre todos solo quien va a decir y ahora ¿qué hago? yo solito voy a poder con el programa seguramente no lo que tienes que tener es trabajar en equipo y además ustedes han de saber que la actualidad desde varios congresos se va en varios eventos que se han hecho en donde acuden rectores de las principales universidades del mundo sabemos que las universidades como tal tenemos que cambiar la manera en la que venimos trabajando tradicionalmente ¿por qué? porque ustedes sobre todo en este público de jóvenes que están presentes en este auditorio ya no aprenden como aprendemos los de mi generación no aprenden igual se aburren con facilidad y eso sucede entre otras cosas porque a veces hay más conocimiento a veces hay más conocimiento fuera que dentro de las universidades o sea si ustedes se meten en internet van a encontrar muchísima más información que a ver que probablemente es un profesor que se espera que puede pues a veces se queda corto de tanta información que existe ¿qué tenemos que hacer en todas las universidades y ustedes tenemos que aprender entre todos a aprender juntos y los profesores tenemos que ser guías para que sepamos cómo se usa ese conocimiento para que veamos que esa información que sacamos de internet es válida y no es mucha buena que también pasa lo que hacemos hace un rato ahora estamos practicando pareciera que hoy existe una sobreoferta una sobreoferta de cursos certificaciones algunas muy buenas algunas actualmente buenas antes nos quejábamos porque no había hoy iniciadas hoy lo que tenemos que aprender es a discernir en dónde invierto mi tiempo mi dinero mi esfuerzo dónde está la diferencia dónde está la excelencia académica dónde está lo que deberás menos servir para poder desarrollarme como profesional para después hacer bien y mantener bien al paciente al paciente viéndolo al paciente siempre acuérdense no vamos a dejar de llamarlo así pero viéndolo y no perder esta parte de verlo con una persona que eso es fundamental aquí les hablé entonces de la neurorehabilitación es que creemos que tenemos que entender que el abordaje se basa en la persona entender que toda persona tiene gran cantidad de variables que tenemos que ver y que eso nos obliga a todos nosotros a tener un fuerte desarrollo profesional y entonces podremos comprender los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad si seguimos estando y dividiendo lo que sabemos en disciplinas este congreso si se fijan es un congreso de neurorehabilitación no es un congreso de fisioterapia neurológica o de terapia ocupacional de neurología o de terapia de lenguaje no es el neurorehabilitación ¿quién cabe aquí? todos y ese es el objetivo que tendremos que alcanzar seguramente ya en los talleres se verán ya muy se trabajan con unas técnicas muy específicas que sí competen más a un área y a una disciplina que a otra pero lo que es muy importante que no paramos de vista todos los que estamos acá y esto por favor no lo pierdo es que tendremos que aprender a trabajar en equipo y por ahí venía esto que les decía hace un rato que me voy a ir hablando de lo que se opina de lo que hacemos las universidades y uno de los grandes hay dos cosas en los que estamos de acuerdo los rectores creo que de la mayor parte de las universidades del mundo que tenemos que enseñarles a resolver problemas porque para eso no van a aprender esa exclusión tenemos que enseñarles a cómo enfrentar los problemas y dos tenemos que enseñarles a que trabajen en equipo y que se les olvide que solitos lo van a hacer porque creen ya vienen un tamaño del proveedor van a poder solitos no vamos a poder solitos tenemos que montarnos tenemos que trabajar entre todos para enfrentar problemas tan grandes como lo son la punta de descapacidad entonces bueno nuestra propuesta finalmente es que tenemos que implementar esta nueva idea del modelo transdisciplinario que parte con una propuesta del desempeño completo o sea al final de cuentas cuando somos conscientes de que un problema se puede abordar desde diferentes ópticas tenemos pues que ser capaces de juntar un equipo en donde todos podamos trabajar para resolver el problema de la persona esto es fácil no es fácil por supuesto es bien complicado vencer egos vencer inercias hay instituciones que son demasiado verticales y va a ser muy difícil de hacer cambios cuando estoy ahí y me pagan por el número de terapias que doy eso va a ser bien difícil de buscar con eso al final de cuentas tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando terapias porque si no el problema primero hay que romper pero al final de cuentas nosotros sí podemos ir haciendo el cambio algunos de nosotros lo estamos proponiendo pero quien lo va a hacer el cambio son ustedes son ustedes y los pacientes que ustedes saben que es otra parte de ese momento finalmente entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ampliar nuestra perspectiva tenemos que aprender a pensar diferente para que podamos ser más eficientes a nuestro trabajo al final de cuentas pues lo que queremos es hacer esta propuesta que entendemos que por ahora es una aspiración no es fácil no podemos romper es que más contrar es de toda la vida producto de esa deformación profesional que hablamos hace un rato tenemos que aprender a pensar diferentes pero si les puedo decir una cosa si todos podemos cambiar aún ya teniendo varios años de vida no veo por qué la gran mayoría de ustedes que son jóvenes y muchos están en formación no veo por qué no pueden empezar a pensar diferentes eso va a generar un choque va a generar resistencia pero lo tenemos que hacer al final de cuentas entonces lo que buscamos es pasar un modelo interdisciplinario para ya poder aspirar un modelo interdisciplinario para de ahí brincar un modelo transdisciplinario lo que buscamos al final de cuentas es que la rehabilitación sea inclusión y para eso estamos haciendo nuevas propuestas como ustedes saben hace apenas unos unos días hablamos porque es nuestro instituto de transdisciplina y rehabilitación no me aguanto de hacer lo comercial y pues finalmente ¿qué buscamos? ¿qué tiene que ver ese número de abundante que no se parece a otros? ¿qué buscan? esto es una aspiración el grupo que está integrado en este momento en la NDR estamos aprendiendo cómo se trabaja con esa vida de transdisciplina y lo que buscaremos es impregnar esa manera de pensar en toda nuestra comunidad universitaria primero y esperemos y aspiramos a después a las comunidades iberoamericanas y que podamos seguir hablando de este modelo quiero decir y aquí no quiero dejar de comentarlo quizás uno de los líderes en el grupo líder en lo que es la neuroreportación transdisciplinaria está ubicado en el Centro Internacional de Neuroreportación en Buenos Aires y que con ellos hemos aprendido muchísimo y que nuestra idea es ojalá es una aspiración por ahora desde el sur en el argentino desde el norte desde México podamos cerrar una pinza e ir convenciendo de esta manera de pensar en otros ámbitos en la neuroreportación y yo creo que también no lo estamos haciendo porque ya llegó Colombia porque ya llegó Costa Rica y porque estamos empezando a trabajar y a tratar de contagiar esta manera de pensar a nuestros colegas termino diciendo ya para cerrar al final de cuentas nosotros nos basamos la neuroreportación es tan difícil finalmente no te debes es tan difícil miren la maravilla de la naturaleza y lo más importante es que el sistema nervioso de esos pacientes que ya han conocido si les ha afectado tiene la particularidad es el plástico y que con los sin los símbolos estímulos adecuados podemos modificar su funcionamiento eso es una religión la neuroplasticidad global es lo que nos permite es nuestra gran herramienta para poder éxito en lo que hacemos por un lado y por otro lado la capacidad que tiene la persona de poder enfrentar los problemas y resolverlos la capacidad de resiliencia que se tiene es fundamental para enfrentar este tipo de problemas abonemos a esas dos trabajemos biológicamente con la presencialidad global trabajemos desde el punto de vista emocional y psicológico con la resiliencia y eso seguramente repercutirá en el entorno social de quien sufre una esencial del régimen global al final de cuentas tenemos que entrar en el territorio de la inclusión social esta no es la sociedad esto sintió que tenemos la responsabilidad de quienes nos dedicamos a hacer la vegetación y en particular la vegetación es lograr que nuestros pacientes en el mejor de los sentidos sean incluidos y reconocidos socialmente mucha de la discapacidad de origen neurológico se invisibiliza porque no se nota la discapacidad intelectual no se nota o no en primer en primer instante una discapacidad auditiva no se nota en primer instante pero tenemos que aprender a trabajar sobre ellas y a ser visible y estas personas tienen mucho que decir viven con nosotros y están con nosotros al final de cuentas ¿dónde estamos ahora? pues aquí aquí en la hora tenemos que aprender a aprovechar estos momentos es muy importante que le demos lectura a este momento y a este lugar no es solo venir a escuchar a alguien que pueda hablar mejor o a alguien que pueda hablar no es eso es venir y compartir experiencias y atrevería a exhortar a los invitados a que aprovechen a nuestros invitados acérquense a ellos pregúntenles tomen direcciones probablemente muchos de ellos puedan después invitarlos a hacer algunos trabajos de investigación como ustedes o puedan dirigir algunos trabajos de investigación que hacemos aquí aprovechense y los que vienen de otros lugares pues muchísimas gracias por estar acá desde luego no quiero no quiero terminar mi presentación sin agradecer la presencia de todos quienes vienen de otros estados desde luego muy en especial un saludo a la gente que viene desde el Monterrey no puedo dejar de haberla bienvenidos también muy interesante las personas que vienen a nuestras oficinas de Guadalajara también sean muy más que bienvenidos y a todos ustedes gracias por su atención pero sobre todo lo más importante lo que creo que no debemos de perder de vista y esto por favor tratenlo de tener presente todo este en todo este momento tengan presente que las personas con esta capacidad de origen ocológico nos necesitan y nos tenemos que preparar y muy bien para volvernos a perder muchas gracias aplausos